de acuerdo, bueno hoy la idea era revisar este último tema que nos queda desde el punto de vista teórico digestivo que tiene que ver con enfermedades hepáticas y para empezar nosotros vamos a ver que el hígado tiene un rol fundamental un papel clave en todo lo que es la homeostasis y acá respóndanme ustedes cuál de estas opciones consideran que no es función del hígado síntesis de albúmina, elaboración de factores de coagulación depósito de hierro y cobre el metabolismo del sodio correcto, esa es la opción que no es la función principal del hígado es decir que síntesis de proteínas con la albúmina la tenemos, síntesis de los factores de coagulación que son proteínas también el metabolismo del hierro y del cobre también y la reserva de vitaminas de la mayoría de las vitaminas también y de estas metabolismo del alcohol metabolismo hormonal síntesis de bilirubina detoxificación de fármacos función inmunitaria o todas son correctas todas son correctas todas son correctas también es así la cosa es decir que interviene el metabolismo del alcohol no sólo que el alcohol dañe al hígado sino que un hígado dañado el paciente no puede tomar alcohol en el metabolismo hormonal hay muchas hormonas las activas y las desactivas interviene la síntesis de la bilirubina que ustedes saben ¿de dónde viene la bilirubina? no sé si hay mucho delay y yo pregunto y llega a los minutos allá la pregunta pero capaz que ¿no es del metabolismo de los glóbulos? ¿de la hemoglobina? correcto bien todos nuestros glóbulos rojos viven más o menos 120 días cuando se mueren en el vaso liberan un pigmento que se llama bilirubina indirecta lo capta el hígado lo transforman en bilirubina directa y lo eliminan ¿está? bien después actúan en la detoxificación de los fármacos pacientes que tengan cirrosis enfermedades hepáticas crónicas no van a poder tomar determinado fármaco o van a tener un metabolismo mucho más lento si ustedes le dan o un paciente toma un ansiolítico o algo para dormir y tiene cirrosis la vida media es mucho más larga chicos conecten las cámaras así que era la opción eran todos son correctos bueno entonces por la posición del organismo nuestro hígado recibe un porcentaje grande el volumen minuto que expulsa el corazón y las principales funciones que revisamos recién tienen que ver con la síntesis de muchas proteínas dentro de la más importante está la albúmina los factores de coagulación la degradación de aminoácidos para formar gluconeogénesis la captación y la síntesis de algunas proteínas para la fabricación de lipoproteínas y kilometrones la reserva de vitaminas y metabolismo como dijimos recién tanto del hierro del zinc y del cobre como minerales y el metabolismo de fármacos y alcohol entonces estamos haciendo un repaso fisiológico de las principales funciones y por qué está bueno que las revisemos y las conozcamos porque paciente que tenga una enfermedad hepática crónica no va a poder llevar a cabo estas funciones a nivel digestivo interviene la formación de las sales biliares para qué necesitamos sales biliares para poder emulsionar las grasas digamos y que te puedan absorber correcto por el intestinal exactamente el circuito es entero hepático es sales biliares que se quede al hígado la lleva por la vía biliar al intestino del grado se forman las micelas se degradan las grasas las absorbo las sales biliares a dónde van después para reabsorberse al intestino grueso al colon antes al hígado acordate antes de llegar al intestino grueso te acordás que cuando vimos el intestino corto vimos que los pacientes que no tienen hígado pierden sales biliares y las sales biliares de por sí ya son una causa de diarrea por ejemplo bien después dijimos que interviene en la excreción de viriluina de colesterol de algunos medicamentos que se metabolizan en el hígado y una función que no tenemos que olvidarnos es la función inmunitaria función de filtro que todo nuestro todo lo que nosotros ponemos en contacto con nuestro intestino del grado sean nutrientes sean fármacos o sea lo que sea pasa después por la porta por la vena porta va al hígado así que tiene un rol importantísimo en lo que tiene que ver con lo inmunitario es como un filtro decíamos metabolismo de las hormonas fíjense las hormonas en las cuales el hígado regula su su producción y su no quiere decir que las produzca pero si interviene en la homestasis en la cantidad de determinadas hormonas que necesitamos bien y cuando hablamos de enfermedades hepáticas rápidamente una forma de dividirlos entre agudo y crónico nosotros vamos a referirnos principalmente a lo crónico porque en lo agudo en realidad nuestro rol desde el punto de vista del soporte nutricional es poco pero vamos a revisar lo que cosas por lo menos no tenemos que hacer estas son causas de daño hepático agudo es decir de noxas o etiología que producen hepatitis aguda y ustedes ven que la mayor parte se la lleva el alcohol y los virus a nivel mundial estas dos son las causas principales después tenemos un tercio que lo componen algunos medicamentos la parte autoinmune es decir mi organismo rechaza al hígado como órgano propio y le fabrica anticuerpos y otras causas como pueden ser el daño por hierro por cobre que ahí vamos a revisar un poquito entonces estas son las principales causas de daño hepático agudo que se parecen muchas a las del daño hepático crónico esta clase o esto que estamos charlando esto después lo subo a la plataforma así que no hace falta que compien la diapositiva ni mucho menos después yo esto lo subo apenas terminamos hoy ya está bueno y cuáles decíamos que dentro de una de las causas de ese tercio estaban los virus y ustedes tienen enumerados ahí los principales virus que producen hepatitis aguda y la principal es el virus de hepatitis A que da una forma aguda nunca da formas crónicas siempre es una causa de hepatitis aguda no de cirrosis se producen más en los extremos de la vida en los chicos principalmente y en los adultos mayores la mayoría de las veces es asintomático es decir no nos damos cuenta que lo estamos pulsando o tenemos una mínima sintomatología como puede ser un cuadro gripal o una gastroenteritis esas dos son las formas de presentación más común y en general los pacientes se recuperan solo con sostén es decir la mayoría de las veces con unas recomendaciones alimentarias muy muy leves y con hidratación los pacientes andan bien y la recomendación o el daño hepático no va a evolucionar a la cronicidad si nosotros no hacemos lo que hay que hacer en segundo lugar está el virus de la hepatitis B que como ven en un porcentaje altísimo los pacientes se recuperan y un 15% pasaría a la cronicidad a la cirrosis hoy en día ese 15% tratado a tiempo con los antivirales pasa algo parecido que con la C se recuperan casi todos los pacientes hay una chance de tratamiento exitoso que supera el 90-95% pero a diferencia la C si uno la deja librada a la evolución va la cronicidad en un porcentaje alto hoy en día con los tratamientos con los que contamos que antes se daban inyectables se dan por vía oral los pacientes se recuperan en un porcentaje altísimo diferencias la A se transmite porque vía porque vía ¿por qué vía me infecto yo con las hepatitis? vía oral bien fecal oral correcto ¿y la B y la C? ¿vamos con el delay? ¿vamos? no, esa yo ya no la sé bueno ¿alguien que sabe por qué vía se transmite la hepatitis B y la hepatitis C? puede ser vía sexual vía sexual es una y el contacto con sangre es la otra ¿saliva? es lo importante ¿está? entonces todo lo que implique implique transfusiones todo lo que implique tatuajes todo lo que tenga que ver con contacto con sangre puede llegar a es la vía de transmisión de la B y la C ¿está? y la vía sexual que si se ponen a ver es la misma que la del VIH entonces pacientes que estén infectados por B o por C tengo que buscarle también HIV porque usan la misma vía ¿está? para la B tengo vacuna para la A tengo vacuna para la que no tengo todavía están vías de desarrollo para la C ¿está? entonces hoy en día forman parte del calendario de vacunación obligatoria tanto hepatitis A como B la mayoría de las veces se dan cuenta si yo quiero saber el estatus de una persona se pide un análisis para ver los anticuerpos y me dice si ese paciente está protegido o no ¿está? nosotros como agentes de salud tenemos que estar vacunados sí o sí bien ¿y qué recomendaciones le damos a un paciente que está cursando una hepatitis viral aguda? no una hepatitis aguda en general son enfermedades que se autolimitan y que no los casos no van a evolucionar a la cronicidad o no van a ser influidos por la dieta pero el paciente es decir estamos hablando de por ejemplo una B o una C que en un porcentaje van a la cronicidad y no va a estar relacionado con lo que nosotros le demos por relacionado con la dieta pero sí a medida que nos extendemos en un proceso crónico ese paciente no se tiene que desnutrir y ahora vamos a ver qué es lo que pasó si el paciente se va a sentir confortable va a aliviar algún dolor las náuseas los vómitos la tolerancia si hacemos las cosas bien ¿está? no tienen que usar ningún medicamento ninguna droga ni ningún ni alcohol para proteger el hígado y la dieta está basada en nutrientes de fácil digestión y fácil absorción no es el momento para probar nada a ese paciente que nosotros le hacemos un adecuado interrogatorio y tolera bien determinadas cosas hasta el momento en que se enfermó vamos a seguir con lo mismo no le vamos a probar cosas que nunca haya comido ¿está? tenemos que tratar de que sean alimentos que no retrasen la evocación gástrica así que ahí vamos a ver el tema verificar un poco el tema de las grasas pero todas estas recomendaciones no van a afectar la evolución a la cronicidad de la causa de base de su hepatitis aguda ¿se entiende eso? ¿se escuchó? Guadalupe Banoni Cintia Constanza hay un montón de gente que no tiene cámara no me funciona la cámara de la compu Cachi Ignacio de Torre Candela García Jaquerín todos esos les aviso que los que no tienen la cámara y no me hayan avisado nada tienen ausente ¿está? ¿me comprendieron este concepto entonces que dijimos recién? Sí, profesor bien distinto es lo que pasa con los pacientes que tienen enfermedades hepáticas crónicas y vamos a ver de qué se trata estos pacientes para ser considerados que tienen una lesión hepática crónica tiene que haber transcurrido desde que se diagnosticó al menos 6 meses ¿está? entonces las consecuencias o las manifestaciones clínicas y el impacto a nivel nutricional es diferente y cómo definimos y cómo definimos acá tengo un mensaje que me dice acá y cómo defino el tema cirrosis o hepatopatía crónica es la vía final de varias enfermedades fíjense que en esta en este slide yo tengo puesto las causas de cirrosis fíjense que todas terminan en lo mismo independientemente de la causa algunas más otras menos y donde las principales son el alcohol y la hepatitis viral B y C fíjense que no está la A porque la A dijimos que daba procesos agudos ¿está? entonces el alcohol y la hepatitis B y C son la primer causa de cirrosis después tenemos algunas drogas y fármacos la hemocromatosis que es una alteración en el metabolismo del hierro es decir nosotros tenemos una tasa de captación de hierro en el intestino delgado determinada cuando me falla esa tasa porque tengo hemocromatosis absorbo mucha cantidad de hierro el hierro se va al hígado se deposita en el hígado y produce lesión por depósito de hierro lo mismo pasa con el cobre cuando tengo enfermedad de Wilson lo que tengo alterado es el metabolismo del cobre el cobre se deposita en el hierro el cobre se deposita en el hígado y produce lesión y las hepatitis autoinmune que terminan en cirrosis como decíamos tienen que ver con un daño hepático asociado a la fabricación de anticuerpos por nuestro propio organismo entonces esa es la vía final de varias enfermedades pero de qué estamos hablando cuando hablamos de cirrosis de que es una lesión irreversible si ya no vuelve para atrás y en la cual la arquitectura del hígado se altera y los hepatocitos que son las células funcionantes son reemplazadas por tejido que ya no funciona por tejido fibrótico resumiendo cualquiera de estas noxas de estas causas dañan el hígado y reemplazan este tejido por tejido fibrótico ahora el hígado para que ustedes se lo imaginen siempre lo comparamos como si fuera con una esponja algo blandito pero que al ser reemplazado por tejido fibrótico se pone duro por tejido que no es funcionante y ahí vamos a tener algunas consecuencias de ese daño por fibrosis y acá vienen las consecuencias o manifestaciones clínicas de un paciente cirrótico decíamos que una de las principales funciones del hígado era la eliminación de la bilirubina si no tengo hepatocitos funcionantes se altera ese metabolismo y el paciente se pone amarillo eso se llama histericia entonces no metabolizo la bilirubina el paciente se pone amarillo segundo concepto y presten atención y me interrumpen si no lo comprenden porque es bien de fisiopatología ocurre lo que se llama hipertensión portal ustedes saben que el terreno circulatorio venoso del hígado va a través de lo que se llama la vena porte y se emboca en la glándula hepática ahora ese tejido venoso se encuentra con un obstáculo a nivel de la glándula hepática que es el tejido fibrótico que reemplazó al hígado es decir el hígado que era una glándula blandita y como si fuera una esponja es reemplazado por tejidos fibróticos y se transforma en algo duro viene la sangre se encuentra con ese obstáculo y se empieza a ir por otros terrenos por otros lugares entonces ese tejido fibrótico que aumenta la resistencia a la sangre que llega al hígado empieza a derivarse por otros territorios vasculares y ahí viene la aparición de tejidos de territorios vasculares que antes estaban cerrados o semicerrados como son las varices en el esófago normalmente yo tengo venas muy pequeñas en el esófago que cuando en un paciente cirrótico encuentran esa obstrucción intentan irse por otros lados y así esos territorios vasculares que eran chiquititos ahora son más grandes tienen la presión incrementada y cuál es el problema de eso el problema del sangrado ¿se acuerdan que lo vimos en hemorragia digestiva? Sí ¿me siguen? bien entonces la sangre llega al hígado encuentra una obstrucción como no puede pasar por ahí o pasa con mucha dificultad se empieza a ir por otro lado y ahí se va por ejemplo estas venas chiquitas que están en el esófago que ahora se agrandan y permiten el paso de la sangre entonces aparecen estas venas esofágicas o varices esofágicas ahora esa sangre no va a pasar por el hígado lo va y pasea le hace un va por un cortocircuito ¿está? y si no pasa por el hígado lleva tóxicos y van al sistema nervioso central ¿y cuál va a ser la consecuencia de ese de ese bypass o de ese cortocircuito? ¿un ACV? no un ACV pero sin síndrome neurológico un problema neurológico que tienen los pacientes con cirrosis ¿cuál es? ¿una neuropatía puede ser? sí pero se llama encefalopatía encefalopatía hepática ¿escucharon alguna vez ese concepto? ¿alguno de los chicos que ya me conocen del año pasado? sí sí ¿está? ¿me escuchan o hay mucha interferencia? no, no se escucha bien sí bien entonces esa sangre no pasa por el hígado me trae las toxinas que vienen del intestino delgado y llega al sistema nervioso central entonces una de las consecuencias que tienen los pacientes con cirrosis es la encefalopatía hepática ¿está? bien esa hipertensión portal también se manifiesta entonces por ¿por qué viene la hipertensión portal? ¿por qué aumenta la presión entonces en la vena porta? Nair vos que nos conocés del año pasado Jennifer también te conozco del año pasado por el aumento del tejido hidrótico correcto es decir imagínese una manguera yo la aprieto desde afuera genera una resistencia entonces el agua que viene antes de que yo la haya apretado aumenta la presión bueno con esto pasa algo parecido ¿está? bien eso se llama hipertensión portal aumentamos la presión adentro de la porta ¿por qué viene eso? por la obstrucción a nivel de el tejido hepático y la sangre empieza a irse por otro lado entonces vienen estos cortocircuitos ¿qué más nos pasa al paciente? ¿qué más le pasa al paciente que tiene cirrosis e hipertensión portal? vamos a tener algunas consecuencias que se llaman asitis y edemas ¿por qué le pasa esto al paciente que tiene cirrosis? ¿por qué tiene asitis y si tiene edemas? decíamos que había hipertensión portal que la sangre encontraba esta obstrucción que se iba por otro lado ahora este terreno empieza a llenarse y el riñón empieza a censar de que le falta sangre ¿por qué? porque la sangre se va para otro lado es decir no es un problema que le falte sangre sino de distribución va para otro lado entonces pone en marcha todos los mecanismos compensadores normales uno de los principales que se llama sistema renina angiotensina aldosterona es decir retiene agua retiene sodio ¿está? o fundamentalmente retiene sodio retiene agua ¿está? eso lleva a que el aumento del intravascular empiece a irse por otro lado ¿por qué? porque tampoco tenemos albúmina ¿por qué no tenemos albúmina? porque el hígado no la sintetiza adecuadamente ¿se acuerdan que una de las principales funciones era la síntesis de proteína? entonces esta ecuación de presión oncótica dentro del intravascular disminuida porque no tengo albúmina y aumento de la presión lleva a que el líquido trasvase salga del intravascular y forme los edemas y la acumulación de líquido a nivel peritoneal eso se llama asitis todo esto es también producto de la estimulación del sistema simpático adrenalina no de adrenalina porque seguimos sensando el riñón sigue sensando que le llega menos cantidad de líquido y decíamos que la hipoaluminemia favorece la mala distribución de líquidos ¿está? este paciente tiene no tiene una hipoaluminemia el problema no está en la aldosterona la aldosterona se secreta en respuesta a una mala distribución de líquidos esta secuencia que está acá ¿queda clara cómo es? bien perfecto porque es compleja digamos si uno no la analiza cómo va pasando paso a paso o como una especie de efecto dominó repaso rápidamente viene la sangre encuentra una obstrucción se va por otro lado abre territorios nuevos o que no estaban bien perfundidos hay mala distribución no le llega adecuada sangre al riñón el riñón sensa que tiene poco líquido empieza a retener agua y sodio en conjunto con que tenemos poca albúmina el líquido sale del intravascular al extravascular y aparece la citis y los edenos ¿de acuerdo? por otro lado tenemos el tema de la encefalopatía que dijimos recién que era producto por un lado de que la función del hígado está disminuida y por otro lado de esos yunts de esos cortocircuitos que saltean al hígado y cómo se manifiesta un paciente que tiene cirrosis y encefalopatía desde trastornos del sueño cambio de la personalidad convulsiones hasta el coma es decir son distintos grados de encefalopatía que van desde algo muy leve algo un poco más severo decíamos que era secundario a la función de detoxificación hepática disminuida y al cortocircuito de sangre venosa que no pasa por el hígado ¿de acuerdo? mucho de fisiopatología estamos viendo acá bueno sé cuáles son las principales causas de cirrosis sé lo que es una cirrosis sé por qué se producen algunas manifestaciones clínicas mencionamos a ver dígame cinco manifestaciones clínicas de un paciente cirrótico escucho mientras me tomo encefalopatía bien edemas y asitis edemas y asitis correcto bien y ahora vamos a ver algunas otras en general un paciente no se presenta con hipertensión portal porque no es una manifestación eso pero sí las varices en el esófago puede ser una causa de sangrado la encefalopatía la asitis y los edemas es una manifestación clínica bueno acá yo hago un interrogatorio puedo llegar a ver que tiene un hígado más agrandado que esté estérico que tenga asitis que tenga encefalopatía así son todas manifestaciones de hipertensión portal y cuando hago algún examen complementario los análisis me vienen que las enzimas hepáticas están aumentadas se llaman transaminasa que la bilirubina está aumentada por eso está amarillo y que y el tiempo de protomino está alterado ¿qué quiere decir eso? que el tiempo de protomino está alterado la coagulación tiene que ver correcto ¿y por qué va a estar alterada la coagulación en un cirrótico? ¿y por qué no funciona? producir los factores de coagulación correcto una forma de chequear a un cirrótico como está es como está su coagulación ¿está? bien de acuerdo bien bueno fíjense que es lo que pasa y acá sí tenemos nosotros intervención con las enfermedades hepáticas crónicas y la desnutrición y aquí tienen que un porcentaje alto de los pacientes con cirrosis tienen malnutrición y esto es un factor pronóstico negativo es decir los desnutridos cirróticos andan peor y el cirrótico desnutrido anda peor cuando se juntan las dos cosas como pasa con enfermedades crónicas para poder valorarlo la valoración nutricional tenemos técnicas tradicionales pero la más útil que se ha demostrado se llama valoración global subjetiva y ¿por qué es útil? porque a un paciente con acíquice es difícil medirle el peso es decir yo lo puedo medir pero no puedo si bajó de peso después no sé si es porque tiene menos líquido porque eliminó la acíquice y los edema o si le mido la albúmina no sé si la albúmina está baja por desnutrición o porque su IVA no la produce adecuadamente entonces puedo llegar a tener algunas dificultades la valoración global subjetiva que se aplica en varias patologías y que a lo mejor José les ha comentado utiliza algunas preguntas al lado de la cama del paciente es rápida y no necesita ningún test complementario ¿por qué se desnutre el paciente cirrótico? por anorexia porque tiene una enfermedad del aparato digestivo porque tiene náuseas o vómitos porque tiene un décil de algunas bisacalidasas es decir por los edemas mismos que tiene en los miembros inferiores y la citis también se puede dematizar el intestino delgado y entonces las bisacalidasas no andan bien entonces puede tener mala absorción porque no fabrica adecuadamente sales biliares y sigamos entonces el paciente tiene esteatorrea o ahí dice pancreatitis crónica porque el alcohol es la principal causa de pancreatitis crónica y el alcohol también daña el hígado entonces ahí tengo una misma causa para dos enfermedades además tiene un gasto energético de reposo aumentado entonces por eso es una causa de desnutrición y las hormonas contrarreguladoras que favorecerían el aumento de peso pueden estar alteradas por el metabolismo hepático que no funciona adecuadamente esto es lo que les comentaba de la evaluación global subjetiva que utiliza cinco ítems nosotros ahora lo vamos a resumir en tres pero es el peso corporal si el paciente cambió la forma de alimentarse es decir si antes consumía sólido después líquido después dejó de consumir o tiene poco apetito si tiene síntomas gastrointestinales fundamentalmente vómitos y diarrea si su capacidad funcional está alterada como sería el paciente que iba a trabajar o hacía alguna actividad y dejó de hacerla por la enfermedad de base y qué enfermedad de base si es algo leve o algo serio estos cinco ítems son los que forman parte de la evaluación global subjetiva y que nosotros los hemos reducido a tres ahí les comento cuáles son el peso corporal se toma cuando uno lo toma al paciente ahora y mes y medio dos meses atrás cuánto pesa ahora peso 55 pero cuánto pesaba hace dos meses pesaba 70 bueno ahí calculo el porcentaje tiene que ser más de un 10% para que tenga valor hábitos alimentarios decíamos si había cambiado la forma de lo que comía y la consistencia los síntomas decimos náuseas vómitos diarrea la capacidad funcional de acuerdo a la actividad que hacía y el impacto de la enfermedad porque si es una enfermedad más seria la exigencia metabólica va a ser mayor este es el test hiperreducido que yo les comentaba recién que utilizamos en lugar de esas cinco cosas y que lo podemos llegar a aplicar en forma práctica muy rápido si perdió peso lo que decíamos recién si tiene síntomas digestivos y si tiene una enfermedad grave estas tres preguntas si a las tres la respuesta es sí 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 el paciente está desnutrido si alguna contesta que no tiene un riesgo nutricional moderado o está en riesgo nutricional y si a las tres le contesta que no es normonutrido o el riesgo es bajo fíjense que con tres cosas al lado de la cama del paciente o en el consultorio y sin ningún test de laboratorio ya podemos tener una aproximación bastante cercana a lo que está pasando esto lo tienen que saber esto lo van a aplicar con los pacientes esto lo tomamos en el examen esas tres preguntas salen de la planilla que se describió inicialmente como valoración global subjetiva y que cuando empezamos nosotros a dar todo esto hacíamos toda la planilla después vimos que el punto de vista práctico es mucho más fácil con estas tres preguntas se entiende que preguntamos eso y valoramos si alguna de las preguntas es sí y no tres no el paciente casi no tiene riesgo tres sí tiene un riesgo elevado algún no o algún sí en el medio me da riesgo intermedio ¿está? sí bien y eso hace que tengamos que tomar intervención o no desde el punto de vista nutricional bien ahora ¿qué hacemos con estos pacientes que tienen riesgo de nutrición o que están mal nutridos? la mayoría de los pacientes suele tener una dieta normal solo con el fraccionamiento de la dieta nos alcanza para que no se desnutran y no tengamos un factor agregado a su enfermedad de base algo que no quería dejar de mencionar yo le mostré la evaluación global subjetiva con respecto a cirrosis para la evaluación global subjetiva se aplica a la mayoría de las patologías ¿no? si el paciente tiene este atorrea es decir que pierde sales biliares y con eso grasa tengo que adecuar el porcentaje de grasa ¿está? y darle grasa que sean de más fácil absorción habitualmente con 30 40 kilocalorías por kilo de peso por día estamos bien ¿está? y acá dividimos esto lo tienen que saber también si una cirrosis está con encefalopatía o sin encefalopatía con encefalopatía hablamos de una cirrosis descompensada sin encefalopatía sin ictericia o sin hemorragia hablamos de o sin asitis hablamos de una cirrosis compensada ¿está claro eso? entonces cirrosis compensada no tiene complicaciones es decir no tiene cistericia no tiene asitis no tiene edemas no tiene encefalopatía cuando está con alguna descompensación trataremos la descompensación entonces si no tienes si no tienes encefalopatía no restringimos las proteínas la dieta tiene que ser alta en calorías y hidratos de carbono esas 30 a 40 kilocalorías que decíamos la tolerancia la mejoramos con una buena con un buen fraccionamiento los líquidos y el sodio los restringimos únicamente si hay edemas o asitis y tengo que chequear periódicamente la cantidad de minerales y multivitaminas en general hacemos algo complementario dándole algún suplemento vitamino sin encefalopatía estas son las recomendaciones ahora mi paciente desarrolló alguna complicación como puede ser la encefalopatía antes hasta hace unos años restringíamos las proteínas lo que empezó a ver es que ¿por qué tendría utilidad la restricción proteica? ¿y por qué no se van a poder metabolizar y después todos los desechos digamos van a andar circulando en sangre? Correcto ese es uno de los motivos por los cuales tendría Asidero desde el punto de vista fisiopatológico la restricción proteica es decir todos los productos nitrogenados de las proteínas de la alimentación podrían saltear el hígado llegar al sistema nervioso central y ser la causa de la encefalopatía bueno eso con el correr del tiempo se empezó a ver que no era tan así y que los pacientes andaban peor si se desnutrían cuando les bajábamos mucho las proteínas además llegamos a darle 0.5 0.6 gramos de proteína por kilo bueno lo que se vio es que hay que evaluar cada caso que es algo una medida que está en revisión en el artículo que yo le subía ahí a la bibliografía complementaria en el aula virtual justamente dice eso y que si uno utiliza proteínas vegetales o es baja en cantidad de proteínas animales no tenemos que dar demasiada restricción proteica salvo que el paciente tenga una encefalopatía severa grado 3 grado 4 que ya casi está en coma donde ya tenemos que nutrirlo por vía enteral con una sondita o parenteral y ahí si se aconsejaría la reducción o por lo menos tendría un rol la reducción de las proteínas las comidas tienen que ser fraccionadas ricas en hidratos de carbono y usualmente requerimos la restricción de sodio y de agua si el paciente tiene asitis o edemas cuando hay encefalopatía además del daño hepático que ya está instalado suele haber un desencadenante y puede ser que el paciente haya comido muchas más proteínas o puede ser que haya sangrado digestivo la sangre en el aparato digestivo son proteínas que se absorben también o que esté infectado todo eso es una carga proteica también la recomendación pasa por los ácidos grasos de cadena ramificada que son los que más daño producen en el sistema nervioso y usamos antibióticos o un laxante para incrementar el tránsito intestinal el rol que tiene el antibiótico es en la modulación de la flora intestinal para que no me produzca tanto producto nitrogenado ustedes van a ver cuando vean pacientes internados con encefalopatía que todos están con antibióticos y la lactulosa es un laxante que hace incrementa el tránsito intestinal y con respecto a la citis en el caso que haya acumulación de líquido yo lo valoro con el peso del paciente restrinjo la cantidad de sodio a menos de 2 gramos días y la cantidad de líquido a menos de 1,5 o 2 litros días y se dan biuréticos que son biuréticos que me hacen perder sodio y consecuentemente líquidos así que y el seguimiento de estos pacientes si es con el peso lo peso hoy peso 70 kilos está con la citis le doy las recomendaciones alimentarias la restricción de sodio de líquido los diuréticos que se los da el médico y en una semana lo vuelvo a pesar no debería bajar más de 0,5 a 1 kilo por semana para no tener otro problema entonces eso es pérdida de líquido ¿cómo estamos? bien 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 se entiende a mí me quedó una duda si en las en la cirrosis descompensada digamos entrarían todos los signos clínicos digamos que manifiesta el paciente o sea en la compensada no tiene citis no tiene nada en la compensada no tiene citis no está histérico no tiene hemorragia digestiva no tiene cefalopatía las cuatro complicaciones principales no las tiene esa va a ser la mayoría de los cirróticos que ustedes van a ver salvo que el paciente se interna y ya está internado con una cirrosis descompensada entonces el enfoque que tienen que conocer es para los dos tipos de pacientes ¿está? sí y después me quedó otra duda que me parece que era con la encefalopatía que dijiste algo que se dan antibióticos sí ¿no? exacto y ahí es el antibiótico con el hígado ¿cómo? no buena pregunta pero son antibióticos que actúan a nivel de la luz intestinal es decir que están dirigidos a la modulación de la flora intestinal para que reducir la carga de productos nitrogenados que pasan a la vena porta ¿se entiende? es decir yo tengo una cantidad de productos nitrogenados que se producen en el intestino delgado que se absorben independientemente de la dieta al sistema porta para evitarle esa cantidad de 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 aporte digamos de productos nitrogenados al hígado que funciona menos le doy antibióticos es una medida que está implementada en todos los cirróticos con encefalopatía ah bien 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 bueno y brevemente le comento algo con respecto a es muy cortito son un par de diapos nada más de hígado graso o esteatosis hepática que es una enfermedad muy muy frecuente que hoy en día forma parte de la epidemia de obesidad y que con todas las consecuencias que ustedes habrán visto que tiene la obesidad una de ellas es la esteatosis hepática o el hígado graso normalmente nosotros tenemos un 5% de nuestro peso del hígado en grasa y cuando ese 5% aumenta ahí ya vamos a tener hígado graso y la grasa lo que tiene es que oxida a las células hepáticas ¿me siguen? no te cortaste y ahora volviste a entrar ¿ahí está? sí bien les decía que entonces el hígado graso o la estatosis hepática para decirlo adecuadamente forma parte de esta epidemia mundial que es la obesidad ustedes saben los números mejor que yo acerca de la cantidad de obesos que tenemos acá en nuestro país y uno de los órganos blancos que afecta la obesidad es el hígado ¿está? normalmente tenemos un porcentaje de 5% aproximadamente de grasa en nuestro hígado de forma normal cuando eso aumenta viene lo que se llama hígado graso o esteatosis hepática si eso queda ahí es una cosa ahora si aumenta la cantidad de grasa y con el tiempo la grasa oxida los hepatocitos y viene lo que se llama esteato hepatitis a ver si yo tenía una diapoca que me mostraba no me acuerdo si la cargué acá no, me la puse bien entonces los tres pasos son esteatosis hepática esteato hepatitis y cirrosis la esteatosis hepática va a la esteato hepatitis y la esteato hepatitis puede volver a la esteatosis hepática dicho de otra manera el hígado graso puede ir a la inflamación hepática por grasa y puede volver al hígado graso ahora una vez que pasamos ese paso que es ya a la cirrosis esto no se recupera como decíamos que es una causa irreversible entonces por frecuencia hoy en día el hígado graso es una de las principales causas de enfermedad hepática fíjense las otras causas relacionadas con esteatosis hepática obesidad dijimos recién dislipemia algunos medicamentos como los corticoides el embarazo la diabetes si yo tuviera que decir cuatro causas que no tienen que olvidarse ustedes diría obesidad diabetes dislipemia alcohol esas cuatro cosas son las más frecuentes relacionadas con hígado graso después unas menos frecuentes la nutrición parenteral prolongada los corticoides un descenso rápido de peso o la esteatropatitis asociada al embarazo en general los pacientes no tienen síntomas entonces cuando ustedes encuentren un obeso o alguien con sobrepeso le van a pedir una ecografía o le van a ver la ecografía que le traen y le van a ver que dice informado hígado graso entonces ya tenemos el diagnóstico y en los análisis de hígado en los análisis del hepatograma puede haber alteraciones de las enzimas hepáticas que decíamos recién la ecografía es el mejor método para ver el hígado graso la fisiopatología está relacionada con insulina o resistencia que tienen estos pacientes y tienen adecuada cantidad de insulina sí la tienen el tema es que el tejido periférico se comporta como resistente a esa cantidad de insulina si ustedes le piden el índice OMA o la cantidad de insulina van a ver que tienen alterado hay acumulación de ácidos grasos y triglicéridos en el hepatocito y con el tiempo esa cantidad de grasa daña el hepatocito y es un paso previo a la enfermedad hepática crónica por grasa por lo que se llama estiatra hepatitis y desde el punto de vista de qué podemos hacer nosotros nosotros lo que charlamos con los pacientes es que esto el hígado graso no se da en un paciente que no tiene otra cosa es decir que el hígado no está enfermo sino la enfermedad viene por otro lado ¿está? entonces lo que hay que conseguir es el control de la causa de base ¿está? si es obeso si tiene disipemia si tiene diabetes es clave la corrección de la causa de base para corregir el hígado graso porque decíamos que en un determinado tiempo es reversible entonces el descenso gradual la actividad física obviamente el evitar alcohol ¿está? y en general en el que es muy poco frecuente pero en el que tiene hígado graso y con norma peso nos basamos básicamente en el control de los hábitos alimentarios pero con la actividad física y el control y el soporte nutricional saludable con eso en general ya estamos bien preguntas chicos escucho yo quiero saber si me quedó bien claro lo del hígado graso o sea el hígado graso puede llevar a la inflamación del hígado a la inflamación y eso es reversible pero ya la inflamación se vuelve cirrosis o sea el hígado puede llevar graso puede llevar a la inflamación a cirrosis por ejemplo así yo me parecía que tenía una diapositiva pero no no la tengo incorporada acá pero si uno tuviera que hacer un gráfico diría hígado graso una flecha que va y viene a este atropatitis y una flecha y una flecha que va nada más a cirrosis entonces la grasa depositada en los hepatocitos en forma crónica lleva a oxidación del hepatocito a que se inflame ahí viene hepatitis o estiato hepatitis y a continuación si yo no corrijo nada viene la cirrosis ¿se entendió ahí? Sí es un poquito más 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 explicitado lo que vos decías ¿está? es decir en el primer estadio de esteatosis a esteatopatitis va y viene la cosa si yo corrijo los factores de base por eso es importante que ustedes con la cantidad de obesos que hay que hagan hincapié en la corrección de los factores de riesgo los factores de base digamos como para en este caso no estamos viendo nosotros estamos viendo el hígado pero sabemos la cantidad de órganos blancos dañados sea por la obesidad sea por la diabetes ¿está? Bien ¿preguntas chicos? Es un tema complejo este les aconsejo que lean la bibliografía que les subí que si aparece alguna consulta o revisando la clase la hagan porque una vez que uno se enfría con todo esto es re difícil retomarlo otra vez ¿está? así que en un rato que tengan vean otra vez la clase tortúrense otra vez con nosotros acá de este lado lean el artículo son siete hojas nada más está bastante claro y las consultas que tienen me las mandan ¿estamos? bueno la semana que viene a la mañana va a estar Ana porque quedó esa parte de Renal que ya se dio en la clase de la tarde habiliten las cámaras porque hago la última captura de pantalla Cintia Mora Jessica Dayana Camila Camila ya me mandó que no tenía y acá fue la captura y cualquier duda que tengan me escriben ¿está? ¿de acuerdo? bueno pero para tardar entonces que bien no hay clases no no porque el tema que quedaba era de Renal y ya lo vieron lo vieron con José a la mañana va a haber la parte de Renal y algo de repaso que quiera acercarse a la mañana ¿está? para dudas es la igual el canal este del aula virtual queda abierto para cualquier consulta que tengan no la manden el último fin de semana está claro eso ¿está? bueno chicos los despido y que tengan buena semana gracias de nada ¡ah!